Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Last of Us Online Y bueno, no es un nuevo capítulo porque es el primer capítulo que traigo Ya sé que vais a decir que parece mentira Pero llevo año y medio, no sé cuánto tiempo creo que año y medio O un año, o no sé, con este capítulo grabado, ¿vale? Era cuando saqué el platino, estaba jugando y jugando y jugando y jugué mucho Y me saqué unas cuantas buenas partidas Al final, al principio era muy malo jugando a este online Pero como todo, cuando metes horas, pues mejoras muchísimo, ¿no? Entonces, aquí os traigo una de las mejores partidas que he sacado yo En todo lo que he jugado a Last of Us Online Tengo otras cuantas partidas muy buenas también Que si queréis los subo, ya sabéis que todos si botáis el vídeo Subiré más de esto, de Last of Us Online Y si veo que tiene mucha aceptación, pues haré de Last of Us Online Pero en PS4, que todavía ni siquiera lo he jugado, esto es de PS3 Entonces, como vais a ver aquí Cogí mucho el truco al arco, cogí mucho el truco al juego, al online Y la verdad que fue la leche, o sea En cuanto le coges, cuesta mucho coger la línea de aprendizaje de este juego Es muy, muy, muy elevada, yo creo Del juego, no, del online Es bastante elevada porque es un poquito, se sale de la tónica de los otros online, ¿vale? No es un juego de acción, sino que tienes que ir agachado Tienes que hacer menos ruido posible Tienes que craftear objetos en tiempo real No sé, ese... Es otro tipo de... Ahí es la primera vez que me matan Entonces... Ahí me matan No sé, no me matan Es que ya no me acuerdo de la partida, la verdad Estoy viendo ahora mismo, como estáis viendo vosotros No me acuerdo... Sí, ahí me matan, eso es Uno, uno, uno vamos ahora Pero bueno, ya veréis que después cambia la cosa Pero bastante además Ahí veis que podemos comprar armas Podemos comprar balas, blindaje Está muy bien, la verdad, el juego Está muy, muy, muy bien Y ya os digo que si recibe apoyo el vídeo Subiré más vídeos de estos Incluso empezar a hacer directos del online, ¿vale? Para que juguemos con todos Y eso, simplemente... Es que quería enseñaros Llevaba un año queriendo enseñaros las partidas Y digo, es que tengo que subir algún día Siempre tenía que subir otras cosas Tenía que subir... Y he dicho, joder, vamos a subir, coño Es que tengo que subirlos O sea, no puede ser Entonces, este fin de semana como no estoy Pues he aprovechado y voy a subir esta partida Pues nada, como veis Estamos crafteando ahora cosillas Para los que no sepáis cómo funciona esto Ese tiene una granada O un molotov, me parece, la mano Si no me estoy equivocando Es que es cojonudo el online No sé, es que... Todos los que habéis empezado a jugar ahora Seguramente se os hará difícil jugar online Toma, ahí le he dado, chaval ¿Qué puntería tenía, chaval? Tenía la puntería y ahora le había cogido el truquillo ahí al arco, tío Bah, qué boja Ahí vemos que está matando, ¿ves? Le mato ahí También las muertes se miden por ejecución y muertes Toma, chaval Otra muerte En toda la cabeza, chaval Ahí vemos que hay uno debajo Y guau Ahí me da, tío Ahí me da Joder, le tenía apuntado bien, eh Ahí es mi segunda muerte Ya os digo que estas son de las pocas muertes al principio que recibo Y los asesinatos esperados que vienen ahora O sea, lo bueno viene ahora Tranquilos O sea, parece que he empezado bastante mal Pero ya veréis ahora lo que viene Me vengo para arriba, me vengo para arriba Y ya os digo, es que tengo muchas partidas de estas, tío He estado eligiendo a ver qué partidas coger para traeros al canal Y al final he elegido esta porque considero que Es de las mejores que tengo Pero es que tengo otras muy buenas, tío Es que Si me convertí en todo un pro en este juego, tío Y si te das me cuenta No, pero hay una interesantísima Con un final acojonante, la verdad Un final que De los O sea, de los finales que más Tensión recuerdo, tío Ahí mira, me tira el monotón Y le doy con toda Mira, como tenía clavos en el ¿Eh? Ah, vale, ahí me habían dado Vale, perfecto Mira ya dónde estaba El cerdo Cojo el monotón Hay que Hay que compartir recursos Mira, 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 por dónde viene Ja, ja Te pillé al chaval Estoy Estoy Hasta, no sé Estoy pendiente a ver de qué hago Porque no me acuerdo del gameplay O sea, sé que Sé que es cojonudo Pero no me acuerdo del gameplay, tío O sea, no me acuerdo Y estoy pendiente Estoy en tensión Ahí la cago, tío Ah, no, no, no la cago No la cago Le doy, le doy Joder, es que gastar un molotov, tío Es... Uf Es dolor de tripas, tío Ahí me tengo que curar Ahí estamos, ahí estamos, Sergio Has pensado igual que hace un año Ja, ja Y el arco es el mejor arma Yo pienso, no sé Hay... La metralladora también es bastante buena Lo que pasa es que hace ruido Pero es bastante buena Te mata bastante rápido Pero bueno, eso ya Según el jugador que seas Ahí están los dos Tenemos el modo escucha Si vamos de pie O vamos corriendo Me han fijado Ole Hay que tener cuidado Hay dos ahí Mejor echar un paso atrás Que... Que... Cagarla, vale Ahí cogemos el escudo La armadura Ya veis que es muy dinámico Pero es muy diferente A otros online La verdad que es que Lo hicieron genial con este juego O sea, en todos aspectos La verdad que es un juego de... Sobresaliente Muy alto, tío O sea... Muy bueno, tío Muy bueno Entonces, bueno Comentando un poquito Cosas del canal Este fin de voy a subir También FIFA Que es el primer capítulo Que voy a subir FIFA Por probar un poquito A ver si os gusta O no os gusta Por traer cosas diferentes Y... No sé si os gusta Como este online Pues ya sabéis Si apoyáis el vídeo También traeré más FIFA Es que... Al final todo lo veo Veo Si tiene X likes Pues digo Joder, pues mira Os gusta Pues voy a subir más esto Si veo que no tiene Pues digo Pues esto no os ha gustado Pues dejo y subo otra cosa Es que al final Funciona un poquito así Entonces... Vosotros decidís un poquito Yo he decidido el juego Y vosotros decidís un poquito Si sigo subiendo O no sigo subiendo Entonces ahora va a venir La... La guerra de verdad, tío Ahora viene la guerra de verdad Porque... Las muertes que me hago aquí Es impresionante Eh... Fijaros ahí en los números Que hay en amarillo y en rojo ¿Ves? ¡Toma, chaval! Dos de golpe, chaval Eso es aprovechar Un cóctel de modo top Y lo demás son tonterías Entonces aquí nos... Nos cubrimos Siempre cubriendo los sitios Yendo agachados Mira, mira, fíjate Donde está Te veo Ahí me quería dar Toma, chaval Otra muerte Sí, señor Además ahí... Joder, ahí me mete Es verdad la laga Es verdad que me metí La laga ahí, chaval Ahí, como veis Mira, ahí vamos 7, 8, 3 Ya vamos 7, 8, 3 O sea, 7 muertes 8 eliminaciones Y 3 que nos han matado O sea, que vamos bastante bien Pero es que esperar un momentito O sea, esperar un momentito Todavía Son 20 muertes En cada partida Por equipo Y fijaros De las 20 A todos los que me cargo yo Es que también No es lo mismo Matar y eliminar O sea Cuando le matas Es cuando se queda agachado el tío Pero todavía le pueden revivir Los compañeros En cambio Cuando eliminas a uno Es cuando está agachado Y le matas O sea, ya le matas del todo Ya no puedes revivir Entonces son cosas distintas Ahí vemos como Una bomba de clavos Pongo ahí Se deja en el suelo La bomba de clavos A ver si pica alguien Normalmente Si el suelo deja en las esquinas Ahí deja un poco mal La verdad Ahí en medio Se ve a la legua Que es una bomba de clavos Pero bueno No sé No sé en qué estaría pensando En ese mismo momento En este capítulo Ahí vemos a un tío disparando Toma eliminación Chaval Ahora ya sé que hay un tío ahí Así que voy con cuidado Nunca corriendo Porque salimos en el mapa Toma la cabeza Chaval Y le doy otra Otra muerte y eliminación Chaval Ya veis que doy dos flechas O sea, una es la para matarle Y otra la para eliminarle Entonces ya veis que Me estoy forrando ahí A muertes tío O sea Tuve unas rachas de partidas O sea Metí tantas horas Que las partidas eran casi Casi todas mías tío O sea Me quedaba siempre primero Con unas rachas increíbles Pocas muertes La verdad Muy divertido O sea, muy divertido Eso sí, hay que meter muchas horas Como he dicho Pero muy, 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 muy Muy divertido tío Me gustó muchísimo No sé Algún día igual repito la experiencia Mírame, ahí está Este es el modo escucha ¿Vale? Para que se Todos tenemos el modo escucha O sea, no es una ventaja Que tengan algunos Y otros no Y mira, fijaros aquí No me había dado cuenta De que estaba este tío Y me mata tío No me había dado cuenta La cámara estaba viendo Para el otro lado Y no me había dado cuenta Que estaba ahí tío Y bueno Creo que Despedimos aquí mis muertes Porque bueno Habéis visto que esa muerte Ha sido totalmente tonto O sea Estaba ahí metido Como un campero en la esquina Y no me había dado cuenta Que estaba ahí Pero bueno Aquí empezamos nuestra Nuestra venganza personal Vemos que en el otro equipo O sea, en el nuestro Hay cuatro supervivientes Y dos Para revivir Y en el otro ¡Eto! Ahí me quita la armadura Podemos comprar la armadura Eh, fijaos Estaba disparándonos ahí Eh, a ver Estoy hasta en tensión yo chaval Toma chaval En toda cabeza Y otra en toda cabeza ¿Ves? Ahí le hemos dado Es que Con el arco era bastante bueno tío Toma Una menos Ahora voy a donde él Y le mato Ah no, no le mato Vamos Revivimos a este Revivimos a este Tranquilos, tranquilos Reanimar Ahí estamos Ayudando a los compañeros Sí señor Muy bien, muy bien Ayudamos a los compañeros Joder, qué bueno eres Sergio Es todo generoso tío Es todo a mol Todo a mol Mira, ahí vemos uno de la puerta Que ha apuntado súper mal Porque no nos ha dado La verdad Y aquí le vamos a dar chaval Faltan Cinco tíos en el otro equipo Fijaros eh Falta Un revivir Y cuatro tíos vivos Vale Y creo que Que me pega ahora Bastante racha Fijaros, fijaros Ahí tiene una tensión No puedes tener infinitamente El La cuerda tensa Con lo que no Ahí está Toma en toda la cabeza chaval Otro menos Ya se ha acabado el cupo de revivir Ya habéis visto que también hemos remontado la partida Porque íbamos perdiendo Ha matado otro equipo a otro Y ya son tres contra cinco O sea, somos cinco Y ellos tres Eh, hacemos una granada de estas Una de humo Gastamos Cogemos armadura Y ahora ya Vamos a acabar con los últimos tres Que es que El último es que además fue ahí A saco dije Voy a matarlo O sea, lo voy a matar Yo juro que lo voy a matar Entonces cogemos todo Eh, fijaros como viene detrás de él Pero yo voy detrás de él Eh, eh Ah, no, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toma Ahí se ha vendido el chaval Ahí se ha vendido Le mato Y él le elimina O yo le mato O yo le elimino No sé qué ha pasado Ahí hay un bucaque de eliminaciones y matanzas Cinco contra dos Cogemos un botiquín Y nos curamos por supuesto Que ahí, no sé Hemos hecho una locura Lo mejor es tener un palo con pinchos Porque matas a la primera al enemigo Esa es la buena Ahí ya le hemos localizado al otro enemigo Que se está moviendo Entonces vamos a por él Despacito, despacito Faltan dos Pero creo que yo voy a Ah, no, no Igual le mato a ese Ah, mira, ¿dónde está, mira? Mira, ¿dónde está el cabrón? Mira, ¿dónde está el cabrito, tío? Escondido ahí Vale, están los dos en la otra casa Ya veis Vamos, vamos, vamos Mira, hay una cabecita Se ha asomado ahí Estoy esperando que se asome la cabecita ahí Si le doy con la cabeza Le doy a la primera Y como no asomaba Pues lo que Decidí hacer es coger Bueno, varios elementos así Bueno, para ver si podía recoger algo Ahí ya empezaban con el fracoteador Ahí los Los cabritos de ellos Pero Me arriesgué Y dije Bueno, voy a pasar de casa, tío Fijaros, fijaros No pasé de casa, tío Aquí maté a uno Yo creo Yo creo que pasé de casa Mira, ¿dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí ¿Va a salir? ¿O no va a salir? Es que no me acuerdo, ya os digo No me acuerdo del gameplay Estoy mirando igual que vosotros Estoy Expectante del gameplay, tío 11, 12, 4 11 muertes 12 eliminaciones Y 4 que nos han matado Y nos faltan 2, tíos Podemos sumar otras 2 muertes Y otras 2 eliminaciones ¿Qué haremos? No me acuerdo yo tampoco, eh No me acuerdo O sea, os juro que no me acuerdo A ver Ese mía está yendo por detrás Para pillarle Pero los otros no se mueven, tío O sea, no se mueven No sé por qué No sé si están ahí o no están ahí Pero lo que es no se mueven, tío Vale, cogemos armadura Esos, gastamos los puntos que hemos Esos puntos no son de De la partida en general Sino que son de De todo A ver O sea, que sí Que me refiero que son de la partida De aquí ¿No? ¡Oh! Mira, mira, ahí ha explotado una bomba Reanimamos, chaval Ahí reanimamos Es que Partidaca, tío O sea, partidaca Les ayudamos a los dos Ahí, ahí ese se muere, tío No, no, no No puedo hacer nada por él No Pobrecito No puedo hacer nada por él Pero Qué raro, tío No me acuerdo lo que pasó con esos dos No me acuerdo Pero bueno, falta un minuto y medio Con lo que algo habría pasado con esos dos Ah, mira Aquí tenía la baja anterior Que no había cogido Ahí, perfecto Necesitamos 67 pastillas, ¿vale? Para cubrir todo el cupo de Ahí también tenemos otra baja Para cubrir todo el cupo de De pastillas que necesitamos, ¿vale? Para la gente de nuestra De nuestra aldea Y ya habíamos Mira, muerte súbita Ah, muerte súbita Vale Cuando entras en el último minuto Eh... Ah, no Cuando entras en el último minuto No, cuando no hay reapeticiones Sale la muerte súbita Y entonces te sale más o menos marcado Dónde están los enemigos Como veis en el mapa Sale más o menos marcado Y aquí, aquí, aquí Toma Y toma, chaval Una muerte y otra eliminación De mi mano Ya queda el último que está tirando ahí Está tirando cócteles molotov Pero tranquilos Tranquilos La última será mía La última me acuerdo que fui a saco, tío Eso siempre me acuerdo Dije Es que lo voy a matar, tío Lo voy a matar El último Llevo una racha del cupón Y lo voy a matar No se me escapa Ahí veíamos el mapa Más o menos donde estaba Cogíamos uno de curar Y mira, ahí le veía la sombra ahí De la llama O sea Y dije, está ahí, tío Ven pa' aquí Mira, ahí le veíamos tirando Y Toma Toma, chaval Trece, catorce, cuatro, chaval Y dos reanimaciones Pues yo creo que una partida Más que digna de subir, ¿vale? Yo creo que es muy buena partida La verdad Yo me divertí muchísimo Una muy buena partida Si queréis que suba más Simplemente botar el vídeo Compartirlo Y subiré más Y si veo que os gusta muchísimo más Pues subiré online Semana doce Esa era la última semana Que me quedaba para sacar el platino O sea Me quedaron siete partidas más Y sacaba el platino Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós